bienvenido mi gente al canal de literario fans oye me estamos aquí en a tico señores tengo una estrella me encuentro con mi hermanito arti de que lo que es malo como tú te sientes estamos heavy estamos heavy night supiro verdad oye veo que tu gente te respalda veo tiger veo gente que lo que creo que son toda gente son tuyo aquí estamos completos que hay artista bailarines consejeros tigre aquí es de todo claro de todo tokyo aquí está tokyo japón háblame de tu lenguaje porque tú utilizas tanta helga para tu decir una palabra que es muy fácil no porque tú sabes que uno se distingue con la cotorra tú sabes con el mono no con la cotorra sí sí tú conquista la mujer y así a nivel de que del mono que si yo que de que del pingüino a las mujeres yo le veo frío tú sabes a las mujeres se le mandan pa el emoji ya como pero como y ya ya la mami chula en verdad en verdad tu me mire yo caigo preso por ti no le pare a mí espérate 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 esto tenemos que hacerlo más real esto tenemos que hacer lo más real tú te atreverías tú te atreverías a la gente que está viendo esta entrevista a demostrarles como antidema en el lenguaje callejero conquista una mujer yo te voy a poner un pan la cual tú quieres que simule que una femina mira lo escriben vale aquí 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 hay mujeres por ahí hay mujeres por ahí cuál es tu nombre cuál es tu nombre Lala me llaman Lala 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 pero Lala es un nombre femenino tú lo sabías no es un nombre universal es de hombres y mujeres no me hable de eso mira tú tienes el pelo rosado se ve rosado está todo se ve rosado tiene una pinta bien sexy bien 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 elegante si o no si y tiene la cintura floja y tiene la cintura floja si ese tigre esa mamita toda la vaina ahora bien ahora bien ahora bien ahora bien el reto es muy fácil tú lo único que va a valorar como lo haces si o no y ya está muy simple poco le de dale señores y señoras aquí tenemos antidema conquistando en el guaje callejero a una férmina toma ya la mami chula ya que lo que vale oye que desde que yo te vi mami el corazón el corazón empezó a latirme el corazón que yo tengo tiene tanto amor que es del color de tu cabello mami no bulto es rojo mami oye el corazón cuando yo te veo melaza a ti mira la sonrisa que yo le saco esa mami no bulto te enamoro te enamoro como me va a enamorar dime se sonrojó se sonrojó se sonrojó señores señores la gente sabe que esto es chelche y a la gente le gusta esta vagina la gente le gusta la currita la gente le gusta la currita veo que tú tienes un lenguaje bastante distinto ¿por qué? ¿por qué tú tienes esa jerga? veo que antes mencionaste más frío que el culo de un pingüino ¿por qué? como tú estás frío no porque si tú estás caliente tú sabes que tú estás bobo en la calle estamos frío tranquilo como el culo de un pingüino sabes que los pingüinos están allá donde está el hielo tú sabes frío como el encorgelado pero tú entiendes que los códigos para tú introducirte en la música esos códigos que tú tienes te van a influenciar y ayudarte a establecerte como un artista duro claro demasiado mira ya va a sonar vulgar ya no se dice rapá se dice pilón pilón vamos a la pilón con fulana ese es el código que está ahora bueno te voy a decir un dato el alfa ha modificado también unos cuantos por ejemplo vamos para Singapur si tú crees que tú vienes con con jerga nueva claro vienen pila de jerga nueva no bulto hay par de vaina que están escritas psicópatas que vienen par de sorpresa para la gente de Durango si vienen par de vaina uva hermosa como así Durango es un apellido no si pero en Durango es duro una vaina dura que lo que tú sabes que hay que nutrir si beber mucha agua mucha proteína si si oye vamos a ver con la gente con tus tigres veo que antes de ir de los bailarines yo quiero pasar con el Chakichan uno que mencionaste que era familia de Chakichan familia de Chakichan ese se llama Miyagi es el entrenador el entrenador del day sensei señoras y señores vamos a conocer al entrenador directo de Chakichan ya 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 Miyagi tú eres querido tú eres querido veo que la gente aquí cada vez que te llamo te renombramos es con algarabía como tú te sientes y como tú te ganaste de respeto en verdad me siento muy bien ya que yo soy vieja escuela de los movimientos cuando empezó el 1 de grau el verdadero 1 de grau aquí en la vega que empezamos cantando en el parto de Liceo dos Pepe haciendo Freestyle en aquel tiempo era improvisando ahora se llama Freestyle siempre yo jalo a los jóvenes me pongo los zapatos de ellos comparto con ellos les doy buenos consejos si se quiere no importa que sea pobre que tenga bajos recursos si usted tiene el corazón puesto para lo que usted está puesto Dios le va a abrir puertas y mira un ejemplo aquí de lo que se llama querer llegar con sacrificio por ahí tenemos a Belvicron Coquito 30 gente humilde de la casa que quieren quieren llegar y están invirtiendo un sacrificio un tiempo un esfuerzo y nada se le va a sobrar todo porque primero da usted su paso y después Dios lo ayuda con el otro wow un aplauso un aplauso un aplauso Millagui 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 que consejo tu le das a todos los artistas que están creciendo están naciendo y están surgiendo con pocos recursos como veo Antidemo un chamaquito fajador con una hambre inmensa bueno el consejo que yo le doy que no desmayen que sigan que nada más no es risa vendrán tiempos duros hay que se sabe cuáles son los puros los tiempos duros que vienen buena obra buena fe para adelante y que le echen buenas ganas buenos deseos que el que persevera siempre termina triunfando muchas gracias hermano Millagui un placer conocerte óyeme Antidema Antidema óyeme veo que detrás tuyo aquí hay un pana echa para acá echa para acá dame la luz de este psicópata del pana veo unos tatuajes aquí colores veo veo vaina enfoca la cámara oye acá oye acá ese es el profe la para no voy a dar luz de este a ningún lado pero te la guardo a ti porque es exclusiva para Literario Film viene un tema con el de la Vega Mundial atención eso que se va a quedar con todo un rap con lo que nosotros sabemos hacer el profe la para Edward Floyd hay un sonido el profe la para de este lado nada mi gente esperen 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 el proyecto que viene rompiendo no gusto el turuleco doble 6 Edward Flow y Antidema 23 y yo el profe la para este servidor ahí me pegaron los videos y el biflow produciendo suscríbanse den like comenten este video manito los significados de tus tatuajes porque vemos escrito vemos aquí símbolos musical colores azules qué significado tiene cada tatuaje para ti y por qué te has tatuado tanto me gustan los tatuajes desde que nací siempre soñé con llenarme un brazo y lo logré y me he llegado y pienso seguirme llenando más claro que sí eso es lo que más me gusta la música y los tatuajes qué significado por ejemplo tiene este tatuaje que tiene en el medio señores miren ese tatuaje significa la hija mía cuando me nació sí desde que me nació oye la pipa atrás por qué una pipa por qué sigue aquí atrás señores miren por qué tú sabes que uno uno vive en los callejones metidos fumando y de van y de todo pero no se puede dejar tanta luz tranquilo cuando por ejemplo a ti tú nunca has tenido un problema policial por tus tatuajes por tu físico no al contrario cuando no tenía tatuajes decir que haya preso diario en una semana más gran cinco veces cinco veces y ahora nítido ya yo ven que no hay el chamaquito de los tatuajes y me saludan y banda si no es el actitud manito mandame un consejo un consejo a la gente de aquí del barrio a nuevos talentos que sigan creciendo además vamos a seguirte con lupa señores a este nuevo talento que sigan metiendo mano no hay profe la para le dice a ustedes que siempre se puede y que sigan hacia adelante el sueño siempre tienen que tenerlo activo y siempre para adelante nunca negativo te entiendes estamos señores el profe la para antidema antidema vemos que tú andas con muchos artistas te vemos renombrado de una parte de ellos mencióname aquí vemos gente dura señores háblame de ellos háblame de ellos en primer lugar le voy a un saludo a la pizza a la coca a la davy promotion el pollo promotion el biflo produciendo y omar o film oye que lo que eso son la gente que está la lolo es el otro el puchi el puchi el puchi el puchi lolo 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 ve acá lolo ve acá lolo 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 estamos encendidos estamos encendidos estamos encendidos lolo lolo pero ve acá ve acá porque tú haces ese baile sensual como las mujeres tú te consideras una fémina yo no me considero eso pero que tú sabes que los tigres están con los mismos pasitos yo no me hable de eso lo que está es perreado como los maricones así que se está bailando ahora eso es lo que le da el flow y llama a las mujeres llévate de mí el que la aprende llévate de mí my brother vejame puedo estar en un grupo bailando tan tan de que llego yo el paio despacito metieron del piso ahí están las mujeres en puttería llega el hiciste mamanito las mujeres mojan cuando tú le haces cuantas mujeres al día tú te tiras con eso no porque al día no porque en verdad uno está break para todas las mujeres pero en verdad tú sabes como es uno se da sus picaditas por ahí de vez en cuando pero no todos los días ok me excedí me excedí pero tú me entiendes yo estoy con una jevita bacana tú sabes que lo que pero ella está todo fría o sea que ella sabe que tú haces tu picadera claro ella está clara de eso ese es mi trabajo tú por hacerle un servicio a una fémina cuánto tú cobras en verdad en verdad uno no le cobra porque en verdad atención mujeres de la vez en verdad en verdad le voy a dar un dato a las mujeres le voy a dar un dato para que vean que es lo que en que ustedes vean uno así en verdad uno es niño por fuera un hombre por dentro yo lo que es de mí hay break para todos los viejitas que quieran desahogarse conmigo llévate de mí hay break para todos los viejitas que se quieren desahogar como el menor se puede decir que esa cadena te la vaqueó una vieja cuánto hay en cadena no en verdad eso es golfi eso es a las rayos llévate de mí si tú con el flow y la baile y lo baile y que tú no consigues en verdad en verdad eso no es oreja no es pimienta si hermanito ya me defraudaste como así como así oye seguimos con la estrella entonces ahora te cuento un lado aquí está Coquito 30 un rapero un rapero psicópata dale con toda la Coquita esa gente no tú sabes estamos metiendo manos lo que es el ray levanté el ray lo que es la calle y que aquí no se vive ni que de apariencia aquí es de verdad que andamos esto es del bajo mundo esto es de un callejón esto fluye en vivencia ¿por qué vino el nombre de Coquito 30? háblame Coquito 30 Coquito 30 vino de la abuela mía que Dios me la tenga en gloria como te dije ahorita nada cuando yo era chamaquito tú sabes una sila y la abuela mía que te repito Dios la tenga en gloria me puso Coquito y desde ese entonces ya tú sabes que me he desenvuelto por Coquito entonces la tico más después me mudé ya tengo pila de años aquí soy nativo de aquí me implanté el 30 ¿por qué? siempre estoy en una esquina no me digas que yo soy bajo porque yo no soy lo mío y vivo bacanísimo para que esté claro y ya tú sabes sigue con la siguiente ay 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 siempre estoy en 30 para tú siempre estás en 30 pero ¿qué tipo de música tú entiendes que está funcionando ahora mismo en los barrios o en la calle de la República Dominicana para tú pegarte? bueno yo te voy a dar una luz todo el mundo está claro que ahora mismo lo que se está usando es el dembow pero ¿qué pasa? que yo no soy dembow yo lo que soy es rap ahora si se tiene que hacer dembow para uno poder mangar el sonido y poder meterse con el rap se puede hacer también ¿le llega? ya tus colegas de aquí manito vemos vemos mucha gente trabajando bien profesionalmente vemos antidema vemos un sinónimo también de de artistas ¿qué tú entiendes que debería haber? debería haber unión debería haber conflicto debería haber controversia entre ustedes bueno en realidad yo creo que debería haber unión también pero tú sabes que en la música siempre se usa la controversia y la vaina espera, espera ¿la qué? ¿la contra? controversia controversia exactamente entonces si hay que haber unión se hace unión y estamos a 30 ve los colegas míos esos son colegas míos hay pa' ahí por ahí que lo que están trabajando hermanito ¿qué tal? ¿qué tal? ¿el flow? la vaina el tigre el artigre ¿tú eres artista? bueno tú eres la realidad te voy a montar la cura para que estés claro yo estoy con un poquito 30 no justo tú eres igual de espalda tú eres igual de espalda espérate espérate componente componente somos todos uno ¿pero qué es un componente? bueno para mí un componente amigo mío ando siempre con él esos son códigos esos son códigos que hay que aclarar psicópatas por si lo que te sigo diciendo de la vaina de la uf uf le llega claro tiene un dembow feo ahí lo voy a meter para dembow espérate espérate tú vienes aquí estás jarakakiko con el flow y la mano jarakakiko tiembla jarakakiko tiembla jarakakiko todo el mundo tan feo llévasse de mí ¿qué es lo que tú vas a hacer? tú vas a detonar el bóbo ¿eh? no ahí viene es un boteo que viene ¿un qué? un boteo que viene ¿qué significa es un boteo? es un boteo antes de matar claro que es un boteo es un boteo brinquen para que vean que es lo que es que es un boteo es un boteo es un boteo es un boteo eso se parece a teteo tú estás copiando la vuelta eso vino primero eso está escrito eso está escrito eso está escrito no, 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 no no me engañes tú sabes como es la gente la real la pura cinco torras es un boteo dame el otro ching de zumbeteo es un boteo tú sabes eso es para quitar un ching de zumbeteo para que vaya compitiendo con el zumbeteo tú sabes o sea se asegura que esta va a ser la canción que va a destronar zumbeteo con el baile y la vaina ahí está califa también que tiene sus respetos también señores 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 hay 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 califa todo frío viejo ¿por qué califa? califa porque me gustan los tatuajes más que el diablo y soy frustrado con ese pana claro que si flow tuyo de vaina viene a través claro que si, enfermo con ese pana ahora bien, ahora bien, tu eres cantante, artista, eres parte del proyecto como hoy me quiera coger de ahí para allá si lealtad loco, aquí se habla de lealtad eh manin, si tu eres puro nosotros te vamos a correr puro doblarte, ya tu sabes que esta feo con los treinta, las treinta, ya tu sabes ahora bien, ahora bien, ahora bien, yo quiero hacer una pregunta a ti pero quiero que tu me seas sincero claro, dale mira, la canción que yo me estaba hablando que es una copia de este teo que no es una copia de este teo estamos hablando eso no es ninguna copia, esas son vainas de ellos, vainas nuevas que vienen a romper en la calle ven acá, ven acá, óyeme, me van a dar un dato que hay par de artistas que andan con cotorra de uno, porque oye que lo que es yo ando fumando rico como Marta güey, enrólame esa vaina y prendemela Sauer yo ando fumando rico como Marta güey y prendemela Sauer Sauer, Sauer, Sauer oye, te voy a dar un dato de un artista que le dieron conspirar ese tema porque le llegó el sistema espérate, 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 espérate espérate, espérate ¿cuál fue? ¿cuál fue? no, yo no sé nada, adivina, escucha los temas por ahí, escucha los racks que están sonando y que, 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 mentira, yo soy que la prende ya pero ven acá, ven acá, ven acá tú ahorita viniste bailando sexy y ahora viene con prospetencia de artista ¿cómo la va? te voy a dar un dato, es que uno nace con tododones, porque tú, tú naciste con un don de comer y te bañas llega el sistema, que uno lo anda poniendo bajo en la avenida no, 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 tú no te va ahí, no, tú no te va ahí, ven es que uno la va a bailar oye, ve, oye, ve una fémina sexy por ahí grabando linda la sicaria señores y señores, vamos a ver si el pana realmente baila y si el pana realmente la tiene que venga la doña a bailar la sicaria ahí viene ella ay, 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 la sicaria ay, 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 ay ay, ay, sí, ay, sí dame la vuelta a ti dos más, aquí 30, 30 aquí dos bultos la gente dura del callejón, 30-30 y la uva, los bultos, uva, 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 30-30 para que los queman y montan óyeme, 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 me han dicho aquí que tú eres una estrella bailando, es cierto yo no soy estrella, loco, yo bailo un poco, tú sabes porque tú sabes que ya, yo no soy la edad de una jovencita y tica pero yo lo meneo todavía canta, 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 canta sus meteo, ah, ah, ah Zubeo, ah, ah, ah Zubeo, ah, ah Zubeo, su, 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 su meteo O著, oye, esperen, esperen, oye, que los qui oe, espera, te voy esperen, oye, que los qui por ahí, ere una vaina, que se llama papito de componente, que eso se va a quedar con El Ra Y él en bolo, vamos a tener que quitar de donde está Oye mamá que dice Era las 3 de la tarde y papito andaba con su componente De los bolsillos flojos y como monos que no anden gente Y componente le dice, dobla por esta esquina Vamos a Mangun 200 para echarlo de gasolina Fernández donde la vecina Que me engancha lo mío Cualquiera que hemos, vamos para la calle A buscar los cuartos como anemos No hay que darte más detalles, tú sabes como lo hacemos Papito y componente salían para la calle en Billy Atracaron al primero Y lo cojeron Rulli, un fregador al punto Las cobotas no le ven, la calle hicieron Señores, señores, señores Óyeme, 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 óyeme Veo que tiene un talento duro Te vemos y esperemos que pronto Estés representando a la Vega a nivel de rap Sigue trabajando, señores Señores, quiero que dejen sus redes sociales Que la gente de Youtube Vayan a buscarlo, dejamos tus redes sociales Coquito 30 Una C, una O, una K de kilómetro Una O, una T, una O, un 3 y un 0 Coquito 30 No sé lo que me está pasando Vainas raras en mi mente Viven rondando No hay trabajo de tanto buscarlo loco Que estoy quedando No es mentira Lo que te estoy montando Tal vez tú pienses que es Puebla Bayer Ni que yo estoy ni variando Mira, porque hasta solo lo ejecuto A eso le estoy cogiendo gusto No sé, pero Porque solo me computo En eso me muevo heavy Se nota, yo soy astuto No sé si está bien Pero al instante se ven los frutos Con mi verso agarro y te denoco No pregunte que cómo me sale Si Dios fue el que me dio los trucos Oye, me dicen que tú eres el de los códigos Aquí por qué te dicen Oye, que lo que Oye, que lo que Suelta mi micrófono Yo no me lo voy a robar ¿Y qué? ¿Cuál es la pampara? ¿Cuál es la pampara? Llegué yo Y yo soy frequeo feo Para que esté claro Llegó la pizza Oye, que lo que Todo el código mío Se lo ha robado Antidema 23 Porque no hablen con Dios Yo he subido Yo he subido Y es por Antidema 23 No hablo de boca He escuchado Coquito 30 por ahí Y ha robado el código también Porque cuando uno sube así No, 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 no Hay que ser real Hay que ser real Hay que ser real No hay que ser real Espérate, espérate Oye, que lo que Espérate Oye, que lo que Yo no era hitista Yo lo que simplemente Lo apoyo a los muchachos y de todo En el vaina de ITT Uy, Coquito 30 Antidema 23 de ahí para allá Yo me he ido fluyendo Un ching de esto Un ching de esto Un ching de aquel Por ahí No es que sea hitista Pero tú sabes Vengo con algo por ahí Con Antidema 23 Que eso es Cuando la llora sobo Yo sueno Cuando la sobo Yo sueno Es que yo soy Que la pizza feo Yo tengo una pregunta Que hacerte ¿Cuáles son los códigos? Claro Tenemos que entender Porque hay mucha gente Que te conoce Pero hay otras que no ¿Cuáles son esos códigos? Dímelo El primero Salimos un Suzuki Dando manazo Ok, primero El segundo Andamos atrás de todas las choris Eso es un código Las choris Es un código, papi Eso es las choris La mala La mami El segundo Son ahí 100 No es mío Pero yo lo cojo No, esos códigos Esos códigos no son tuyos Ya No, pero que dime tú Uno tiene que aprender Viendo el otro ¿Cómo te aprendiste a hacer Este revista? Viendo nosotros Espérate, espérate Hay un dato aquí Ven acá, manito Oye, Antidema Me dijo que Bueno Él empezó hablando más Con código Que yo no entendía Él me dijo Que está más frío Que el culo con pingüino No puede decir la puerta Esos códigos son tuyos No, esos códigos son de Porque en realidad Que habla de la realidad Los códigos son de Huevito y te repito, papi Yo estoy metido ahora en esto Es por él ¿Tú me entiendes? Entonces uno Le va robando la vainita Entonces uno Tú sabes Hueve la vaina un mangú Con lo de Con lo de aquí Hueve un mangú Vamos, escuchamos Que le demos la vaina Profe, échame acá Profe, no se llenen Que hueta Que le cerramos la llave Profe, échame acá Profe, ven Que le vamos a la cotora Ven, ven, ven Señores Señores Señores, estamos en el bajo mundo Estamos en el bajo mundo De la vega Aquí la gente ya puede ver La algarabía La locura Y la gente Señores, aquí están las copias El teteo, la vaina Óyeme Y ellos están mateándose Óyeme Señores, para que esta entrevista Se nos haga breve Vamos a acabar esta entrevista De esta manera Nosotros vinimos a conocer A Antidema Señores Óyeme Están descontrolados No me hacen gaso Así que señores y señoras Antidema La entrevista se acaba aquí Te dejo Te dejo Escúcheme Señores La entrevista se acaba aquí El micrófono Se lo voy a dejar Pásenselo uno a lo otro Y hagan lo que ustedes quieran Y vale Tienen cinco minutos Para improvisar Y meten manos Señores Suscríbanse Den like Comenten Y comparten este video Síganme en YouTube Síganme en todas las redes sociales Arroba Antidema23 Ahora oigan que lo que El Big Bang ¿Dónde que está el Big Bang? El instrumental El instrumental Pero aquí van Que echa pa' acá Echa pa' acá Dame los refuerzos Profes Oye Oye Más rápido Yo soy el culpable De que la verga Se está mencionando En los países Y en los bloques Donde no está Se pegaron unos cuantos Y solo se fueron mirando Porque después que llegaron No estaban representando El profe de la clase Mientras yo rompo la base Estos raperos sucios No se limpian Y Nada más para Mencionándome Tratando de compararse No te pases Para que no fracase Y tengas que matar La maldita para Que pone la gente clara Ahora mismo Aquí en la vega Del movimiento De Suzuki Y de los chukes Hablando de eso Que tú paras Donde duro Te lo meces preso Por una cuchara Donde duro Te lo meces preso Por una cuchara Donde duro Te lo meces preso Dale a los profes Dice así Oye De estos tengo Todos los trucos Por eso nunca Me falta la feria No es que sea acertoso Me hacen daño Sus bacterias Si no entienden Lo que digo Busca en su enciclopedia Yo hago rapa Veterano No pa' loco Pásate y te salen yeso Piénsalo Te despecueso Todas mis rimas Son letales Que te revientan Los sesos Antidema El doy flow Y el profe Lo que saben de esto Están bailando Los tuyuh Y cabeceando Los esqueletos Que lo que se mueve Vengo obligando A tu el que me la debe Tu el que se pase En estas vuestras Mamá me voy a poner malo Wiu Wiu No se puede Tanta luz Tranquilo Antidema23 Síganme en Instagram Arroba el profe la para Rd Literario Literario No burto Arroba antidema23 Pisa El jam No burto Ya tu sabes Gracias a la gente Por el apoyo Por el cariño Esto fue una entrevista Bacana Donde le dimos la luz A un par de personajes Heavy Aquí también Porque uno lo que apoya Dimos lo que es bacano Literario Gracias manito De corazón Tu sabes que es lo que es Bra 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 Bra